Hola a todos. En este video les contaré lo que sucederá en el decimosexto episodio del drama Turco Amor Imposible. Bulendam ve cómo Bulsemal entra en la cabaña de casa y se pregunta por qué su hermano va allí tan frecuentemente. Bulsemal se disculpa con Armagan por tener que estar solo en la cabaña de casa y pregunta si se aburre allí. Armagan está muy agradecido con Bulsemal y claramente no tiene intenciones de quejarse. En ese momento, Bulendam entra en la cabaña y claramente no está feliz de ver al hijo de Zaffer allí. Bulendam inmediatamente comienza a hacer un escándalo, criticando a su hermano por traer a Armagan a su casa. Bulsemal quiere llevar a su hermana afuera para hablar con ella. El temperamento explosivo de Bulendam se manifiesta y ella comienza a gritarle a Armagan, creyendo que no tiene conciencia por haber venido. Bulendam exige que Armagan se vaya inmediatamente de su casa. Armagan, encontrándose en una situación incómoda, quiere abandonar la cabaña de casa y alejarse de Bulsemal. Bulsemal lo detiene y saca a Bulendam a la fuerza, quien acusa a Armagan por su difícil infancia. En el patio, Bulsemal intenta calmar a su hermana, pero ella no quiere escucharlo. La chica odia a Armagan, como si él fuera culpable de todas sus desgracias, aunque esto no es cierto. Bulendam está convencida de que Zaffer los abandonó debido a que apareció Armagan. Bulsemal muestra a Bulendam una fotografía encontrada por Armagan. Luego, Bulsemal recuerda a su hermana cuando se tomó esa fotografía y cuando su madre Zaffer los abandonó. En ese momento, cuando Zaffer se fue, Armagan aún no había nacido y no tiene la culpa de que Zaffer se haya ido. Zaffer simplemente fue una madre desalmada que abandonó a sus hijos y Armagan no tiene ninguna culpa. Luego, Bulsemal pide a su hermana que deje de llorar y le dé una oportunidad a Armagan y también le pide que no le diga a nadie que Armagan está allí. Bulendam, después de escuchar a su hermano, se calma y se va a casa en silencio. Bulsemal mira al cielo y nota una cometa y le interesa saber quién la lanzó. Resulta que Deva en el jardín lanzó la cometa y Bulsemal no está muy contento con eso. Le pide a Deva que deje de jugar con la cometa. Deva dice que la cometa que apareció de nuevo en el cielo es un símbolo de que pueden arreglar su relación. Además, Bulsemal todavía se preocupa por Deva, de lo contrario, no le habría traído pomada para quemaduras. Bulsemal escucha en silencio a Deva y luego, sacando un cortaplumas, corta la cuerda que sostiene la cometa. Luego, Bulsemal le dice a Deva que intente recuperar la cometa ahora, haciendo una analogía con que también es imposible recuperar su confianza. Deva aún está decidida a alcanzar su objetivo y recuperar el favor de Bulsemal, a lo que Bulsemal responde que no es necesario. Bulsemal se prepara para irse, pero Deva corre detrás de él, diciéndole que está siendo cruel con ella. Bulsemal se detiene y le dice que Deva ya no es importante en su vida. Deva amenaza con irse, y Bulsemal no intenta detenerla, solo le señala la puerta. Deva se va, herida. Deva se acerca a Bulsemal y le dice que no entiende completamente su comportamiento. A veces le deja pomada para quemaduras a Deva, y luego, el mismo día, la echa. Bulsemal no puede responderle a su amigo. Aparentemente, a pesar de todo, está enamorado de Deva, pero no puede admitirlo ante sí mismo y mucho menos frente a los demás. Deva llora junto al estanque. Bulsemal está cerca, detrás de ella, ambos recuerdan los momentos agradables que compartieron. Por la noche, Bulsemal nuevamente no va a ver a Deva, aunque está parado cerca de la puerta de su habitación. Al cabo de unos días, Deva va a la cabaña de casa a ver a Armagan. Mert la sigue y le interesa saber por qué va a la cabaña. Armagan nota el estado de ánimo deprimido de Deva. Ella explica que lleva una semana intentando reconciliarse sin éxito con Bulsemal. Deva también nota que Armagan está nervioso. Armagan confiesa que está esperando noticias de Ipek, quien debe llegar a la caja fuerte en el dormitorio de Zaffer. Luego, Armagan sorprende a Deva al decir que cree que Bulsemal es su hermano biológico. Deva es escéptica ante esta teoría de Armagan. Armagan intenta convencer a Deva de la veracidad de su teoría mencionando el hecho de que Gulendam tuvo un colapso nervioso cuando lo vio allí. Explica que Gulendam y Bulsemal sufrieron mucho en su infancia después de ser abandonados por su padre, quien, según Armagan, era Mustafa Peliban. Deva no considera esto una prueba definitiva y también está molesta porque Armagan envió a Ipek a una tarea tan peligrosa en la casa de Zaffer. Armagan está seguro de que no hay peligro para Ipek, ya que Zaffer no estará en casa hoy porque está participando en la licitación en el municipio. Deva recuerda que Bulsemal había dicho en el desayuno que nadie debería saber sobre esta licitación. Después de llamarlo, quiere advertirle que Zaffer se ha enterado y también participará en ella. Bulsemal, yendo a la licitación, ve una llamada de Deva pero decide no responder. Ipek se cuela en el dormitorio de Zaffer y llama a Armagan para obtener más instrucciones. Armagan le pide que mire en el armario del guardarropa y, efectivamente, encuentra la caja fuerte de Zaffer allí. Armagan conoce la contraseña que Zaffer usa en todas partes y resulta ser la misma para la caja fuerte. Ipek examina el contenido de la caja fuerte y, entre las joyas, encuentra una carta dirigida a Mustafa Peliban en la que se le dice que no abandone a sus hijos. Armagan le pide a Ipek que fotografíe la carta y la devuelva a la caja fuerte para que no surjan sospechas. Ipek sigue las instrucciones de Armagan y sale del dormitorio de Zaffer. Deva ahora cree en Armagan y también piensa que el padre de Bulsemal y Gulendam es Mustafa Peliban. Mert, observando a Deva desde una ventana, nota a través de una grieta que Armagan está en la cabaña de casa y luego se esconde al ver pasar a un guardia. Deva dice que entiende por qué Bulsemal toma tan en serio cualquier traición, ya que su padre lo traicionó en su infancia, abandonándolo a él y a su hermana. Luego, Deva recuerda la licitación y escribe a Gulsemal un mensaje sobre la aparición de Zaffer en ella. Un guardia entra en la cabaña de casa y dice que Gulsemal le ordenó llevar a Armagan y a Deva al invernadero. En la licitación, como se esperaba, aparece Zaffer y Gulsemal no está sorprendido. El alcalde sugiere a Gulsemal y a Zaffer que unan sus esfuerzos en lugar de realizar una subasta. Zaffer rechaza inmediatamente tal propuesta y luego Gulsemal también considera que tal propuesta es imposible. El alcalde se retira para responder a una importante llamada telefónica. Zaffer dice que no permitirá que Gulsemal le quite su poder y reputación en la ciudad. Gulsemal provoca la ira de Zaffer diciendo que tomará todo lo que le pertenece a Zaffer en la ciudad y también, contándole sobre su visita a la tumba del esposo de Zaffer, Mustafa Peliban. En ese momento, Zaffer lee un mensaje de Mert y se entera de que Armagan se está escondiendo en la casa de Gulsemal. Los nervios de Zaffer colapsan, furiosa porque Gulsemal se atreviera a llevar a Armagan a su casa. El alcalde regresa y Zaffer, cegada por la ira, anuncia que está dispuesta a construir todos los proyectos por la mitad del costo ofrecido por Gulsemal. Zaffer, por supuesto, gana, pero no hay que olvidar que su asistente ya le había dicho que esta licitación no sería rentable para ellos, y a mitad de precio definitivamente arruinará a Zaffer. Gulsemal sale de la oficina del alcalde y le dice a Befa que Zaffer ganó ofreciendo la mitad del precio que él propuso. Befa se queda en Sock, comprendiendo que Zaffer ahora se arruinará. Gulsemal también lo entiende. Además, Gulsemal piensa que fue Deva quien le dijo a Zaffer que Armagan estaba con él. Mert observa desde una ventana el alboroto en el invernadero y cómo llevan a Deva y a Armagan allí. Bulendam le pregunta a su esposo que está mirando, y él a cambio pregunta si ella conoce a Armagan. Bulendam responde que no lo conoce y se va rápidamente, sin querer continuar la conversación sobre Armagan. Deva está molesta porque Gulsemal no respondió a su mensaje. A Armagan le preocupa algo diferente. ¿Por qué los llevaron al invernadero, donde hay muchas pilas de dinero y también un italiano presente? Gulsemal llega y dice que tienen que esperar a una persona más. También se disculpa con Armagan, diciendo que no reveló su secreto. La persona a la que todos están esperando resulta ser Zaffer, y ella llega pronto, queriendo llevarse a Armagan a casa. Gulsemal invita a Zaffer a sentarse, pero ella no quiere quedarse y le dice a Armagan que se van. Gulsemal insiste en que todos se sienten en la mesa para discutir asuntos importantes. Zaffer, con una expresión de disgusto, se ve obligada a sentarse. Gulsemal le dice a Zaffer que el dinero sobre la mesa es para ella, ya que está rompiendo el trato con los italianos, quienes trabajan para Zaffer. También afirma que Zaffer necesitará ese dinero, ya que la licitación que ganó hoy la arruinará. Luego, Gulsemal admite que permitió a propósito que Zaffer se enterara de la licitación y la ganara. Fue una trampa en la que cayó Zaffer debido a su orgullo y avaricia. Zaffer permanece en silencio, dándose cuenta de que Gulsemal la superó. Gulsemal expulsa al italiano. Zaffer quiere irse, llevándose a Armagan, pero él se niega a irse, declarando en voz alta que se quedará con su hermano Gulsemal, con quien comparte al mismo padre, Mustafa Peliban. Zaffer y Gulsemal están en shock por tal declaración. Gulsemal dice que su padre no es Mustafa Peliban. Luego, Gulsemal trata de calmar a Armagan, diciendo que hubo una enemistad de sangre entre su padre y el padre de Armagan que destruyó a ambos, y por eso Zaffer arruinó la vida de Gulsemal y Gulendam. Todo esto, por supuesto, no es verdad, pero aparentemente Gulsemal no se atreve a contar la verdad, ya que entonces tendría que admitir que mató al padre de Armagan. Al final, Gulsemal le dice a Armagan que puede quedarse en su casa y que nadie lo llevará en contra de su voluntad. Armagan le dice a Zaffer que irá con ella si ella termina su enemistad con Gulsemal ahora mismo. Gulsemal también declara que está dispuesto a perdonar a Zaffer si se arrepiente y se disculpa por todo. Zaffer no está dispuesta a disculparse, amenaza con causar terribles problemas a Gulsemal si se acercan nuevamente a Armagan. Armagan, al ver todo esto, llama a Zaffer un monstruo y dice que no irá a ninguna parte con ella. Zaffer se va, prometiendo regresar y llevarse a Armagan. Los ojos de Gulsemal se llenan de lágrimas, ya que su madre lo ha rechazado nuevamente. Emruya ayuda a Zaffer a irse, quien apenas puede mantenerse en pie debido a las palabras de Armagan. Mert, observando todo desde el balcón, pregunta a Gulendam si no le preocupa la presencia de Zaffer. Gulendam responde que no le preocupa la presencia de Zaffer y que a Mert tampoco debería importarle. Armagan le pide a Gulsemal que explique por qué lo enfrentó con Zaffer. Gulsemal dice que fue Deva quien le dijo a Zaffer que Armagan estaba allí. Luego, Gulsemal le pide a Armagan que lo deje solo con Deva, ya que ahora Armagan vivirá en la casa y Befa lo lleva allí. Deva está indignada por la acusación de Gulsemal y afirma que no le dijo nada a Zaffer. Gulsemal le responde que intencionalmente le permitió saber sobre la licitación cerrada y después de eso Deva fue inmediatamente a ver a Zaffer. Gulsemal acusa a Deva de haberse ganado su confianza mientras espiaba para Zaffer y la llama traidora. Luego le ofrece a Deva una maleta de dinero para que se vaya de su casa y de su vida. ¡Gracias por ver el video!